Mi nombre es Coche, Coche Tomé, y bueno, soy de Guinea Ecuatorial, pero llevo en Córdoba bastante tiempo viviendo. He tenido la oportunidad de formar parte de este proyecto, de darle voz, que sea algo mucho más visual y sobre todo de ver cómo la gente reaccionaría. Primero desde el mensaje negativo, por decirlo de una manera, a cómo se transforma eso y ver sobre todo la reacción que tendría la gente. Para mí ha sido una buena oportunidad para interactuar tanto con la pared, con los mismos cordobeses que pasaban en ese momento y ver cuál sería el resultado. Hemos despertado Córdoba con este mensaje y ver cómo reaccionan ellos en así. Y ahora viene y toca ver lo que vendrá después. Gracias. 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 Gracias.